Santiago Ormeño es la carta de gol de la selección peruana de cara a los partidos de eliminatorias frente a Colombia y Uruguay, así como lo están escuchando. ¿Cómo, Francisco? Bueno, vamos a desarrollar este tema que creo que la mayoría ya más o menos está enterado. La selección nacional va a jugar en dos semanas contra Colombia en el Estadio Nacional de Lima, como esto está confirmado, y lastimosamente el escenario futbolístico de los delanteros con los que cuenta el profesor Fossati es bastante complejo. ¿Por qué razón? Bueno, para empezar hay que decir que el profesor y su comando técnico tienen que mandar una carta de separación por intermedio de la Federación Peruana de Fútbol a los clubes, señalando que van a separar la convocatoria de sus elementos con la posibilidad, con la intención de que estos puedan ser llamados oficialmente a posteriori. Esto sería la próxima semana, ¿no? A ver si había calculado que sea este viernes. Lo cierto es que finalmente, entiendo, será la próxima semana. Pero más allá de lo comentado, hay que repasar o entender cuál es el motivo y cuáles son las razones de la convocatoria de un Santiago Ormeño que no estuvo presente en la Copa América, que en ningún momento ha sido previamente citado por el profesor Fossati, que tampoco ha tenido ninguna posibilidad de momento, se podría decir, de ser considerado. ¿Cuál es el motivo, evidentemente, que lleva al profesor Fossati a tomar esta decisión? Más de uno, efectivamente. Pero, para enfocarnos estrictamente en la realidad, ¿no? Uno dice, oye, ¿cuáles son los delanteros con los cuales Perú hoy cuenta? ¿Cuáles son los delanteros que están hoy disponibles para la selección nacional? Uno dice, la Padula, ¿no? De los que vienen siendo convocados, ¿no? La Padula, Pablo Guerrero, si quieren, Alex Valera, Raúl Ruiz Díaz. Entonces, por ahí, prácticamente empezamos a parar de contar. Y no sé si se me esté escapando alguno. Podríamos decir, si quieren, ya Luis Iberico, ¿no? Que hoy está en cristal y que no lo terminaron de llamar en su momento. Pero, bueno, es una posibilidad. A ver, partamos con Gianluca La Padula, que es el titular, creo yo, ¿no? Para empezar, todos sabemos que el momento de La Padula con la selección nacional no es el mejor, ¿no? Está teniendo complicaciones como para poder concretar lo que pocas veces genera la selección nacional. Su rendimiento va por debajo de lo visto. Pero no solamente eso, porque, bueno, uno dice, bueno, es el mejor de los que tenemos. No solamente eso, sino que en su equipo, en el Cagliari, donde ya inició la temporada, es suplente. El último partido jugó cuatro minutos. Y está ingresando, el titular es Pavoletti, así que La Padula solamente está ingresando las veces que puede. Entonces, si se dan cuenta ustedes, luego tenemos a un Pablo Guerrero, que no juega desde la Copa América, justamente. Antes estaba lesionado, no juega desde la Copa América, ha jugado muy poco. Y recién en estos días se debe estar confirmando, probablemente, su pase a Alianza Lima. O sea, ha venido entrenando, pero no tiene minutos. Y probablemente no vayan a jugar de Hernán que en Alianza nada más, porque además este fin de semana ya se para el torneo. Complicado. El siguiente nombre es Alex Valera, que acaba de ser suspendido cuatro fechas por la Comisión Disciplinaria de la Federación. No va a jugar tampoco este partido, no va a jugar el que le sigue cuando se reinicien las eliminatorias, porque va a haber un parón ahí. Y además, él solo se bajó del coche de la Selección Nacional en la Copa América. No quiso ser convocado. Entonces tenemos un jugador que no ha sido, que ha sido previamente citado por Fosati, pero que no fue considerado, que no quiso ir a la Copa América. Y que además está suspendido, llega sin ritmo también. Siguiente jugador, Raúl Ruidías, que no ha sido tampoco convocado y que también tiene un problema bastante parecido. Bueno, no está suspendido, pero si uno revisa los números de Raúl Ruidías, también es suplente. De hecho, se habla mucho hasta el cierre del libro de pases, que es el 31 de agosto, que Raúl Ruidías podría venir a jugar al fútbol peruano. Es el que más continuidad tiene, pero que también se especula de que no quiere ser llamado más a la Selección Nacional. Esto no se ha dicho oficialmente, pero hace rato que no lo llaman y evidentemente eso ya es un mensaje. Desde la época de Reynoso, que lo puso, pero después no lo hemos vuelto a ver más. Por ahí estaba ligeramente sentido. Su último partido fue el 17 de agosto, es decir, hace algunos pocos días. Pero también el problema de siempre de los jugadores peruanos no es titular. El titular había sido Jordan Morris y Ruidías ingresó en el minuto 61 por Christian Roldán. Que es un extremo, probablemente cambiando la figura táctica, pero lo cierto es que no es titular Ruidías más en el Seattle Sanders como en algún momento lo fue. Y tampoco es un jugador que suele ser convocado. En ese escenario surge la figura de Santiago Ormeño, así como lo están escuchando. Santiago Ormeño, que acá lo tienen en pantallas. Volvió al Puebla la temporada del clausura, tiene 30 años, Santiago Ormeño. Fue un jugador también con algunas veces considerado, algunas veces no tanto, como una posibilidad. Y recientemente, hace unos pocos días, el viernes pasado, marcó un gol con el Puebla. Parece ser el Puebla un poco su lugar en el mundo. Arrancó el titular, como pueden ver, tiene una valoración de 7.8. Acaba de marcar un gol en el torneo apertura. Acuérdense que en México se juega así. Y en la clausura que fue en la mitad del año pasado, marcó tres goles. Ha jugado partidos contra, según se puede ver, contra el Monterrey. El gol que hizo se lo hizo a Monterrey. Antes jugó contra Puebla, jugó contra el Inter Miami en la Leeds Cup. Ha jugado contra el Atlas. Hay algunos partidos que ha sido banca, algunos partidos que ha jugado. Lo cierto es que los minutos que tiene son... Ha arrancado en cinco partidos y su promedio es de 43 minutos de 13 partidos en el clausura. Y en esta apertura que acaba de iniciar, tiene un partido titular de 2, 61 minutos en promedio y un gol. ¿Qué representa eso? A ver, si yo les pongo aquí el partido, 6 de septiembre, 8 y 30 de la noche. ¿Quién es titular? Probablemente la mayoría de ustedes me diga la Padula, ¿cierto? La Padula tiene que ser titular. Ahora, Flores entró el otro día, que también podría ser una alternativa. Uno diría la Padula con Flores, por decir. El Tunche, que también era una opción considerada por Fossati, se ha lesionado en el isquietibial. No sabemos para cuánto tiene. Recién le van a hacer el examen. Cristófero Olivares, que era otro que a Fossati le gustaba. Es un desastre. No sabemos qué hace en la U. En Cristal no delanteros... Bueno, Zuccar podría ser una alternativa, ¿no? De repente. Yo creo que Zuccar está jugando en alianza. No ha hecho goles todavía, pero a Fossati lo llevó a la Copa América. Entonces, si hago así un análisis rápido. ¿Quiénes son los jugadores disponibles, convocables, que quieren estar y con algo de ritmo? Bueno, tendría que ser... Los convocados uno dice la Padula. Si Valera acepta estar, pues Valera. Flores. Zuccar y probablemente Ormeño, ¿no? Ahí, entre esos se tendría que mover. Por eso la carta de separación. Se habla también de Jordi Reina, ojo, ¿ah? Pero bueno, lo cierto es que centro delantero clásico, un poco lento. Tortuga embarazada, dirían algunos, pero lo cierto es que no ha rendido hasta el momento Ormeño en todas las veces que se le ha dado la posibilidad de estar en la Selección Nacional desde por allá por el 2021, cuando lo citaron para la Copa América con Ricardo Gareca. No ha dado la talla, hay que ser honestos. Pero bueno, no hay más. No tenemos más delanteros. No tenemos más delanteros. Hay una crisis importantísima, sumado a ya lo mencionado de Cueva, y que tampoco tiene club, y todo lo que ya sabemos nosotros. Pero lo cierto es que ahí está el escenario. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Deben convocar a Santiago Ormeño? No lo deben convocar. Es una buena posibilidad, es una buena alternativa. ¿Lo pondrías ante Colombia? ¿No lo pondrías? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Ya lo sabes. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Esto se definirá en los próximos días y estaremos hablando sobre la convocatoria de Perú. La posible convocatoria de Perú. También vamos a hacer un video. Si quieres ver eso, ya lo sabes, déjame tu like. Así que nos vemos. Chao. Si quieres saber quién anotó un gol, o cuál de los equipos se coronó campeón. Resumen y crítica a Francisco en la narración. Prepárate, que esto es fútbol. Recuerda suscribirte y darle click a la campana. Subimos videos toda la semana.